Su presencia en restaurantes y cocinas de todo el mundo ilustra la importancia del pescado como alimento diario de millones de personas. Es uno de los recursos más preciados del planeta. Sin embargo, quienes viven en la pesca saben que llevar el producto al mercado, además de rentable, muchas veces puede ser un trabajo bastante difícil. Si andamos a guardia 16 horas. Si tienes un problema y tienes que llamar al compañero, ya le fastidias las horas de descanso que tienen. Entonces, siempre andan marineros, vulgarmente, son los que más andan a pie. Aquí nos llevamos como una familia. Trabajar en el barco está bien. Llevo cuatro años y estoy contento. El sector pesquero ocupa a casi 55 millones de personas en todo el mundo. Cerca de 40 millones de esas personas trabajan en buques que faenan en aguas interiores o en el mar. Las embarcaciones empleadas varían enormemente en cuanto a tamaño y tipo. Se pesca en barcos de gran calado, pero también en buques costeros y en botes minúsculos. Con todo, lo que más abunda son los barcos pequeños de menos de 24 metros de eslora. Pero al margen de cuestiones como el tamaño del barco que utilicen, las aguas en que faenen o la nacionalidad, hay muchas cosas que todos los pescadores del mundo tienen en común. Y eso viene dado por el trabajo. Hay que tener cuidado cuando uno se desplaza por la cubierta porque el suelo resbala. Tenemos que andar con cuidado cuando trabajamos y vigilar que a nadie se le quede una pierna en la red. Si no, cuando lanzamos las redes puede haber un ahogado. Con el mar, sí, trabajo mucho duro. Mucho duro, mucho peligroso, hay que mucho tener cuidado. La pesca es una forma exigente y a menudo arriesgada de ganarse la vida. Se trabajan muchas horas seguidas. El medio marino a todo el mundo le resulta duro. Hay máquinas peligrosas por todas partes. Así que siempre está presente la posibilidad de salir herido o incluso morir. Siempre accidentes pequeños, más grandes. Aquí en este, por desgracia, ya tuvimos pequeños y grandes. De hecho, hemos perdido un compañero. Y esa, es así la vida. Y la vida del pescador puede ser solitaria. Muchos pasan largos periodos en el mar, lejos de su hogar y su familia. A veces les digo a mis amigos que echo de menos mi casa. Quiero volver. Echo de menos a mi madre y a mi padre. A las dificultades cotidianas propias del trabajo se suman a veces problemas de impago salarial, falta de higiene, peligrosidad en el entorno laboral e inseguridad en los buques. Por desgracia, el trabajo forzoso e incluso el trabajo infantil a veces son una realidad. Las exigencias que traen consigo la globalización y las nuevas tecnologías, en algunos casos, han hecho que los pescadores vieran aumentar los riesgos a bordo. Los cambios en la industria pesquera hacen necesario contar con normas válidas en todo el mundo que respondan a la naturaleza única del sector y brinden a los pescadores una protección igual, al menos a la que disfrutan otras profesiones. En 2007, en la 96ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, la OIT adoptó el Convenio sobre el Trabajo en la Pesca NUM 188 para dotar de unas condiciones de trabajo decentes a las personas dedicadas a la pesca comercial en buques pesqueros. En el convenio se establecen una serie de criterios laborales mínimos que se han de cumplir en relación con las condiciones de servicio, alojamiento y alimentación, seguridad en el trabajo y salud, atención médica y cobertura social. Uno de ellos es que el pescador debe contar con un contrato claro en el que no solo consten sus obligaciones, sino también las del propietario del buque. También se exige la inspección de los barcos pesqueros. En esta ocasión, una inspectora marítima, una inspectora del trabajo y un médico visitan un buque amarrado en un puerto español. La inspección es una iniciativa conjunta del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los armadores ven en este tipo de inspecciones una forma de hacer de los barcos lugares de trabajo mejores y más seguros. Las inspecciones de trabajo son buenas para la seguridad de la gente y para la seguridad de las empresas, porque si hay un accidente, aparte del accidentado, la repercusión también es el propio empresario. Por eso a nosotros nos favorece que haya inspección de trabajo y que los barcos estén bien de seguridad. Las bombillas, todas las luminarias que tengan carcasa. La inspectora examina los espacios en los que los miembros de la tripulación trabajan, duermen, comen y descansan. Caliente y fría así, ¿verdad? Sí. ¿Tiene apertura interior? La… Visita la cocina y la despensa, revisa el botiquín, la documentación de la tripulación, todo lo que determina las condiciones de vida y trabajo en el buque. Bueno, nosotros tenemos todo ya relativo para la seguridad. Yo pienso que hoy en día está todo cubierto. Hay sistemas ya para abandono del buque, para incendios, para las maniobras. Todo el mundo lleva su chaleco, su casco, yo pienso que está bien. Muchos armadores españoles creen que las disposiciones contenidas en el Convenio NUM 188 son claramente necesarias, no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Se puede utilizar este convenio para buscar el objetivo, que es que aquellos países que van más rezagados en los derechos sociales y laborales sean los que consigamos que se suban al carro, que se apunten a esta tendencia de mejorar las condiciones de seguridad y las condiciones laborales a bordo de los buques. Creo que esto es esencial. Las organizaciones de trabajadores son de la misma opinión. Luz Bas Abella es inspectora de la ITF. Pues yo creo que el Convenio 188 de la OIT es necesario porque la pesca sostenible, de la que tanto se habla últimamente, tiene que ir de la mano de una pesca humana también. Se está hablando mucho de los derechos medioambientales, pero nos olvidamos que en esos barcos van seres humanos. Casi 8 de cada 10 pescadores están en Asia. Los elementos fundamentales del Convenio NUM 188 cuentan con un firme apoyo entre los armadores tailandeses. Hemos de respetar este instrumento porque ya no es posible pescar sin normas. Si cumplimos lo establecido en el Convenio número 188, nuestro sector pesquero cambiará para bien y se logrará mejorar el nivel internacional de nuestra industria. Los criterios mínimos del Convenio pueden suponer toda una ventaja para atraer a trabajadores nuevos sin perder a los antiguos. Además, sus disposiciones en materia de seguridad y salud pueden traer consigo un recorte de los gastos, ya que cuanto menos accidentes haya, mayor será la productividad. El Convenio también es una referencia para los gobiernos a la hora de crear y mejorar su legislación y sus políticas nacionales sobre la pesca comercial. El Convenio número 188 de la OIT resulta muy útil como punto de partida para la acción legisladora. En el marco de nuestras conversaciones con el gobierno y la industria de Tailandia, sirvió para revisar las normativas ministeriales y redactar un código de conducta, así como unas directrices de buenas prácticas en materia laboral. Los propios pescadores admiten que, en un mundo globalizado como el nuestro, las normas más que importantes son necesarias. Me parece buena idea tener un sistema y que alguien se haga cargo de todo cuando trabajamos. El Convenio también constituye un valioso instrumento para prevenir o eliminar algunas de las formas de trabajo más inaceptables, como el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Si bien los principios que establece son innegociables, contempla cierta flexibilidad en la forma de llevarlos a cabo, lo cual responde a la diversidad de prácticas pesqueras y capacidades de cada país. Una industria mundial requiere una norma mundial. El Convenio número 188 es un hito para el sector de la pesca, ya que garantiza un lugar de trabajo más seguro y digno para esos millones de personas que proporcionan al mundo una de sus principales fuentes de alimento. Esta captada también esta sensación analista o el 덕, como el caderno ubVA el Drangelo y los rebote en la federal y los distinguidos. Dentro de la presión entre artistas y congratulate diferentes y del Спасибо Colossal bananas, y el Dordeón pensado cantar en algún tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.